La calle que une la lotificación Jardines del municipio de Usulután con otras comunidades está a punto de colapsar, por lo que no hay tránsito vehicular en el lugar desde hace varios días. Habitantes de la zona señalan que solamente algunas motocicletas y bicicletas se animan en ocasiones a pasar. El problema, según los pobladores, es que las fuertes tormentas de los últimos días en el sector provocaron que el río que pasa por la zona se desbordara. Las personas temen que con otras fuertes lluvias la calle colapse por completo. Se intentó conocer la posición de la alcaldía respecto al tema, pero aseguraron que nadie podía dar detalles. Informó para la plaza gráfica.com, Héctor Rivas.